con 42 votos a favor y ninguno en contra fue aprobada en la asamblea legislativa de Costa Rica un proyecto de ley que busca poner una moratoria a la aplicación de las sanciones de el denominado impuesto al valor agregado IVA que tasaría con 13% los servicios en este país centroamericano y precisamente vemos la reacción del diputado Pablo Heriberto Barca quien presentó este proyecto de ley una moratoria en las sanciones no es para caguetear a nadie es para que en tres meses podamos aprender todos a cómo se liquida el IVA a cómo se declara el IVA y cómo se paga el IVA de una forma segura por su parte el presidente de Carlos Alvarado explicó los alcances de esta moratoria y lo que realmente implica y eso que nos va a permitir nos va a permitir que en esos tres meses la gente se pueda acomodar la gente pueda ordenar la parte de los procesos eso fue algo que por ejemplo sectores como el turismo sector agropecuario y otros consultaron y lo consultaron nuestros ministros con ellos la aprobación de esta modificación al impuesto al valor agregado será en momentos en los cuales Costa Rica ha enfrentado diversas manifestaciones y huelgas de educadores traileros pescadores y hasta estudiantes por la aplicación de el IVA de el impuesto al valor agregado que comenzará a regir a partir de el primero de julio de este año y que tasaría y grabaría mejor dicho los servicios en este país centroamericano incluido algunos de plataformas digitales como Netflix y hasta Uber este es un informe de Armando Gómez de CB24 Noticias desde San José Costa Rica Armando Gómez de CB24 Noticias